Hola, amigas y amigos de la comunidad de Cannes. Quiero invitarlos a nuestra reunión número 62 que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 25 al 28 de junio. Desafortunadamente tuvimos que modificar el calendario de la reunión en el 2016 y ahora, de acuerdo a nuestra promesa, vamos a regresar a Panamá. Estuvimos recientemente en Puerto Rico que también tuvimos que postergar. Fue una gran reunión y ahora estamos muy contentos de poder ir a Panamá y recibirlos a todos ustedes. Panamá es una ciudad emblemática, es una ciudad que típicamente ha significado la unión, tender puentes y esperamos que todos ustedes puedan venir y acompañarnos. Es importante mencionar que esta reunión es un foro de políticas, es nuestro Policy Forum en el cual intensificamos nuestras tareas de discusión sobre temas centrales para todas nuestras estructuras y constituencies dentro de ICANN. Así es que espero que todos ustedes vayan y que vayan con mucha energía, con ganas de seguir con las discusiones que hemos llevado a cabo. Nos vemos pronto.